Uff, ¿cómo andamos los perros? Aparra que me pongo algo independiente Venga, vamos a un dios Tiene un olor esto Se ve que la vez que la usé Me la saqué y la puse ahí Con la colección Y no la lavé nunca Me parece que después de esto Va a comer lavarropa ¿Qué onda los perros? ¿Cómo andamos? ¿Estamos bien? Los dejé tirados el otro día Con el video de Banfield O sea que no hubo mucho No había mucho de qué hablar Si en un momento 300 personas, una cosa así Se bajaron de la barra, viste, de la norte Y fueron como para Querer salir, después estuve hablando Con un pico, un conocido mío Que es de la otra Barra, por decirlo de una manera Y me contó que eran ellos, que los habían ido a buscar Pero que la policía ahí como que intercedió Para evitar un combate Y que le pidieron que se vaya Así que zafamos, zafamos Zafó la gente ese día Pero eso es todo lo que tengo para decir Ni me acuerdo ¿Cómo fue nuestro gol, boludo? Ah, el del bar, boludo El del bar Que tuvieron dos horas en el bar, boludo Tremendo, tremendo Pero bueno, ya fue, ya fue Ahora vamos a hablar de otra cosa Como vieron en el título Esto es un chiflido previo Es la previa del partido Con Boca Es la previa de la última fecha Del fútbol argentino del año Es el último partido independiente en el año Es el último partido de la liga profesional Y es un partido en el que hay muchas suspicacias Muchas suspicacias Pasan muchas cosas Así que vamos a hablar un poquito de eso Porque sinceramente me parece muchísimo más enriquecedor Hablar de esto Que poner un compilado de goles De los últimos partidos Entre Independiente y Boca En la bombonera Que es básicamente lo que hago con todos los equipos Pasa que no en todos los partidos Están estas suspicacias Así que bueno Vamos un poquito con eso Este domingo A las 5 de la tarde Van a jugar a la misma hora Independiente y Boca En la bombonera Y Racing y River En el cilindro Yo ya dije muchas veces acá Que esto podía terminar en tragedia Que esto era una locura Que la hinchada de Racing La gran mayoría Y esto no lo digo por chicanear ni nada Pero la gran mayoría de la hinchada de Racing Es de ciudad De Villurquiza De esos lugares No es de Avellaneda Ni de zona sur La parte fuerte El grueso de la hinchada de Racing Es de la ciudad Si tenemos en cuenta esto Y que Boca La ganchada de Boca está en la boca O sea Entendemos que Primero y principal Que Racing No sé No sé dónde festejan ellos Cuando salen campeones Pero Supongamos que Hay gente que vaya al obelisco ¿Entendés? Se van a Cruzar para el lado de Ciudad Igual Si no Van a ir a su casa Para aquel lado Y se van a cruzar con la gente de Boca Si sale campeón Boca El grueso de la hinchada De Racing Y de la ciudad Y se va a cruzar con la hinchada de Boca Yendo al obelisco Es un quilombo La verdad es un quilombo Está pensado como el ojete Está pensado como el ojete Estos son los hijos de puta Estos que te acomodan los partidos Estos son estos hijos de puta De ESPN De Son todos estos Que arreglan todo Que ponen todo Te lo acomodan como quieren ellos Ahora ayer sacaron una resolución De que va a haber festejos De dos horas en el estadio Para el campeón Dos horas Imagínate No sé que van a hacer Va a tocar Shakira Coldplay No sé que van a hacer Para que bueno Para que no pase esto Que Pero bueno Entre todo Es al quilombo Hay un tema Que es como El tema Más teniéndonos A nosotros Los hinchas de Independiente Como protagonistas Que es Si Independiente Tiene que salir a ganar O no Contra Boca Porque si Independiente Le gana a Boca Le serviría en bandeja El campeonato a Racing Porque presumiblemente River Entregaría los puntos Con Racing La verdad que Que nadie O sea que hace 15 días Se está hablando De que Independiente Va a ir para atrás Pero nadie diga nada De River O sea nadie diga que Por ejemplo River si le ganaba a Central Llegaba con chances A la última fecha Y ganando a Racing Podía salir campeón Y eso no te lo dijo nadie O vos lo escuchaste en algún lado Bueno lo acabas de escuchar acá Pero que pasa Como River Está todo bien Con River River hace todo bien Son todos lindos Son facheros Son inteligentes Son buenos pibes Se les cae un pedazo De tribuna Y está todo bien Pero no Son pibes lindos Está todo bien Con River ¿Entendés? Bueno al parecer Los malos de la película Siempre somos nosotros Y acá en toda esta polémica Que se armó Entramos nosotros La gente de Racing Nos dice Que si en el 95 Fuimos para atrás Que se yo Bueno Así como Ustedes Hinchas de Racing Utilizan el argumento De No Cuando Independiente Salió campeón Y nos fuimos a la B Yo no había nacido Yo en el 95 No había nacido Yo tengo 24 años Nací en octubre De 1998 O sea Eso pasó 3 años Antes de que yo naciera No me puedo hacer cargo Así como yo les digo Que yo me hago cargo De mi colectivo Y de lo que a mí me toca Yo no me puedo hacer cargo De ese partido ¿Sabes que sí me puedo hacer cargo? De que en el 2014 En el torneo de transición Lanús peleaba el campeonato Con Racing Independiente Le ganó 4 a 1 ¿Ustedes escucharon Que alguien diga eso Estos días? ¿Algún hincha de Racing Les dijo Gracias por ir para adelante Con Lanús? Porque si ese partido No sé cómo quedaban Pero creo que quedaban Más o menos Con los mismos puntos O sea Seguían peleando Independiente Le hizo 4 gols Y lo bajó de la pelea Lanús Un año después De que ellos Vayan atrás con Quilmes Y griten el gol de Quilmes ¿Se entiende lo que digo? Y ahora Estamos acá nosotros Estamos en esta situación Y acá Hay dos aristas Hay dos pensamientos O al menos yo veo Dos pensamientos Que existen acá ¿Qué tiene que hacer Independiente? ¿Tiene que entregarle los puntos? ¿O le tiene que ganar a Boca? Y acá vamos a marcar Un asterisco Que es un asterisco Clarísimo Es un asterisco Clarísimo Que es obvio Que es imposible De dejar de lado Que es Que Independiente Yo creo que con Boca La Bombonera Perdería Inclusive Yendo para adelante Con todo Yo creo que Independiente Jugando el mejor partido Del año El domingo No sé si le ganaría a Boca Vamos a decir la verdad Porque ustedes me vienen Escuchando Que yo en estos últimos videos Vengo diciendo Boca juega más o menos Igual que nosotros Juega un poquito mejor Que nosotros Pero su dinámica Es una dinámica positiva Es una dinámica De Langoni Sale de la jugada Y le queda La pelota en el pie Y mete el gol Con el que Boca Sale campeón Patea uno Se lo come el arquero A Boca le salen todas A nosotros No nos sale ninguna ¿Estamos? Yo creo que Independiente Inclusive Si se Dejase la piel En la cancha El domingo No creo que le gane A Boca Pero Dejemos eso de lado Hay dos aristas Hay que entregarle los puntos Hay que salir a ganar Yo personalmente Personalmente Pienso que Hay que entregarle los puntos A Boca Hay que entregarle los puntos Y yo te voy a explicar ¿Por qué? Porque vos me vas a decir No, hijo de puta Anti-independiente No, no, no Anti-independiente La chota Anti-independiente Porque yo tengo este canal En el que opino En el que hablo En el que pido Que seamos gente inteligente Para que Independiente Salga adelante Y No debe haber nadie En el mundo Que tenga tantas ganas De que Independiente Salga adelante Como yo Ahora Usemos el cerebro ¿Qué es lo único Que puede ser peor Este año Para Independiente? Un año en el que Independiente Rassi le rompió el culo De ida y de vuelta Nos rompió el culo River Como siempre digo A Boca Tenemos que dar las gracias Que ese día Se largó a llover Porque Así como ellos Tienen que dar las gracias Que suspendieron el partido Nosotros tenemos que dar Gracias a que se largó a llover Porque nos comemos 20 Con Boca ese día ¿Estamos? No le pudimos ganar A San Lorenzo Perdimos de ida y de vuelta Con los brasileros Que el domingo pasado Este que pasó No El anterior Se metieron mil hinchas A la cancha Estoy hablando de Ceará Se metieron mil hinchas A la cancha A agredir a los jugadores Porque se están yendo a la B Nosotros perdimos de ida y de vuelta Los dos partidos Perdimos con esos pibes ¿Me entendés? Nos quedamos fuera De la Copa Argentina Perdimos con todo el mundo O sea Perdimos con Platense Perdimos con Central Córdoba ¿Entienden? Casi perdimos con Lanús Los partidos que tenían que ganar Independiente Eran esos Le tenés que ganar a Racing O sea Para que Racing no salga campeón Le tenés que ganar a Racing Pero si no le podés ganar a Racing No le ganés al que está peleando con Racing Porque ¿Sabés qué pasa? Lo único que le falta Este año de Independiente Es que encima de todo eso Que salga campeón Racing Cuando arranca un campeonato Fecha 1 el campeonato ¿Quién tiene que salir campeón? Y tiene que salir campeón independiente Ahora Si no sale campeón independiente Que salga cualquiera menos Racing ¿Cómo va a salir campeón Racing? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Que Si no sale independiente Que salga cualquiera menos Racing Perfecto No puede salir nunca campeón Racing Y peor ahora Y peor ahora Que Si sale campeón Racing Significa que nosotros fuimos tan boludos Significa que nosotros fuimos tan boludos Que fuimos y les servimos en bandeja El campeonato ¿Entienden eso? O sea ¿Ustedes piensan esto cuando van a la cancha Y cantan el domingo cueste lo que cueste El domingo tenemos que ganar? O sea Si ustedes son de los que piensan que hay que ganar Sí o sí Que lo respeto Porque ahora voy a hablar de eso Y los que cantan el domingo cueste lo que cueste Tenemos que ganar ¿Ustedes piensan estas cosas? O sea Ustedes entienden que El próximo clásico Es en la cancha de Racing Ustedes entienden que nos van a recibir Con bandera gigante Diciéndonos Gracias pelotudo Por hacernos O sea Nosotros fuimos para adelante Y te fuiste a la vez Vos fuiste para adelante Y salió campeón Racing O sea Siempre sale favorecido Racing en esto ¿Cómo? ¿De verdad vamos a ser tan pelotudos? ¿De verdad vamos a ser tan pelotudos? Y ahora está la otra arista Que es Ir para adelante Y ponele que Si nosotros fuésemos para adelante Tendríamos un 50-50 De chance de ganar la boca ¿No? Supongamos que son dos equipos parejos Y que Independiente Le puede llegar a ganar a boca Porque Sí Porque le podría ganar a boca O sea Esto que acabo de decir Entiendo que Entiendo esto de El rey de copas No va nunca para atrás Que hay que ir siempre para adelante Porque el orgullo Pero acá pasa algo Acá hay un problema nuestro No de todos Pero lo detecto Es esto del paradigma Que tenemos De Independiente Que es el problema Que es La gente que quiere ir para adelante ¿Por qué quiere ir para adelante? Porque es Para diferenciarme de Racing Vos fuiste para atrás Para cagarme a mí Yo A mí Vos me chupás un huevo Yo voy para adelante Porque yo quiero ganar yo Siempre todos los partidos Es para diferenciarme Para marcar una distancia Una diferencia del rival Ahora Lo que vos tenés que entender Es que esa diferencia Ya está implícita Está implícita Esa diferencia Independiente Tiene récord A favor En cancha de Independiente Y en cancha de Racing Tiene más títulos locales Tiene más títulos internacionales ¿Crees que te cuente El amateurismo? Independiente Tiene el triple De títulos internacionales Y uno Nacional menos Uno O dos Una cosa así O sea Independiente Tiene más títulos locales Más títulos internacionales Historial a favor En la cancha de Independiente Historial a favor En la cancha de Racing Mejores jugadores A lo largo de su historia Mejores figuras La calle Del jugador independiente Se llama Bocchini Que tiene No sé cuántas Libertadores Dos del mundo Campeón del mundo Con la selección argentina No sé cuántos Metropolitano Y la de Racing es Diego Milito Que tiene Un campeonato En el 2001 Como suplente Y uno en el 2014 Esa diferencia Ya está implícita ¿Entienden? Yo no tengo que marcar La diferencia Mostrando que Ellos van para atrás Y nosotros vamos Para adelante ¿Pero qué pasa? Es tan triste Y es tan mediocre Lo de Independiente En estos últimos años Que hay algunos Que se piensan Que tenemos que marcar Esa diferencia ¿Entienden eso? Hay algunos Que piensan Que nos tenemos Que diferenciar De Racing En estos detalles Cuando Independiente No se tiene Que diferenciar Una mierda De Racing Porque Racing No existe Al lado de Independiente Independiente Es un gigante Y Racing Es un equipo Común Es un poquito Más que San Lorenzo Racing ¿Entienden eso? Vos no te tenés Que diferenciar De una poronga Porque vos Ya sos Distinto Independiente Salió campeón Con ocho jugadores Jugando de visitante Ellos nos dicen Te ganamos con nueve Independiente Salió campeón Jugando con ocho Un partido Que estaba arreglado Por la dictadura Militar Independiente Le ganó Un equipo De Inglaterra Después de la guerra De Malvinas Le ganó La intercontinental A la Juventus En Italia ¿Entienden? Es el único equipo No brasileño En salir campeón En el Maracaná Y encima Lo hizo dos veces ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Racing No gana Una copa internacional Desde el 80 Que se yo Que ganó La supercopa O sea Independiente Es el que tiene Más sudamericanas El que tiene Más libertadores El que tiene Más supercopas Entienden que Esa diferencia Ya existe Ya está ahí No hay que marcar La diferencia Con estas boludeces No hay que marcar La diferencia Con Nosotros estamos En las malas Y llevamos más gente No No Eso es chiquitaje Eso es chiquitaje Vos no te tenés Que mostrar distinto Vos ya sos distinto Yo la verdad Retomando un poco Lo que decía antes Estos chabones No le ganaron a Racing Ninguno de los dos No le ganaron a River No le ganaron a Boca No pasaron de grupos De la sudamericana No nos clasificaron A ninguna copa No No vamos a jugar No vamos a No vamos a definir La copa argentina Independiente Vio Este año Lo vio pasar Este año Fue todo de la gente Todo de la gente Todo pulmón De la gente De independiente Que ama al club Loco En enero En enero Mataron un hincha Después Nos cagaron a palo En la cancha Después nos cagaron A tiro En la sede Trocidades Nos ocurrieron Se cagó a tiro La barra Con la policía El día de Ceará Iba a haber 60 mil personas En la cancha Ese día Y hubo gente Que no fue Porque se cagaron a tiro Así que por favor Jugadores del club Atlético Independiente Tendré que encerinchar Las pelotas Y de hacerse los guapos De que van para adelante Porque hay que dejar Bien parado Independiente Independiente Lo tenés que dejar Bien parado Saliendo campeón Compitiendo Lo tenés que dejar Bien parado Ahora no seas Pelotudo Y en vez de hundirnos Más en la mierda Este año Así como Hagan comisión Todo el año Miren para otro lado Vean la pelota pasar Y que gane boca La concha de su madre Porque Racing No puede salir Campeón Nunca No puede salir Campeón Nunca Porque después En otro video La semana que viene Voy a hacer un video Con esto Porque voy a tratar De seguir haciendo videos Después de que termine El campeonato A lo mejor Durante el mundial No Pero Hay un punto Independiente Tan superior A Racing Tan superior A Racing Tan estúpidamente Estratosférico Comparado con Racing Que el punto de quiebre Del buen momento De Racing Y del mal momento De Independiente Es el descenso De Independiente Ni siquiera Es una cosa De Racing Es una tragedia De Independiente ¿Entienden? Nosotros ya somos Distintos No hay que diferenciarnos Siendo unos boludos ¿Entienden? Bueno Me despido Perdón que los colgué Con el otro video No sé si lo estaban esperando No sé qué onda Creció un montón A lo largo de este campeonato El canal Se Quintumichu Millón Me aplicaron Los comentarios Los me gusta Las reproducciones Y estoy Tan agradecido No me voy a cansar De decírselos Nunca 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 Porque nunca Voy a dejar de estar Agradecido con ustedes Este es el video Que más me interesa Que me escriban Para ver lo que opinan Escríbanme lo que opinen Escríbanme De que tienen ganas De que hablemos En este receso Hasta que vuelva El fútbol Están sonando Algunos nombres De técnico Están sonando Algunos nombres De jugadores Si quieren Podemos hablar de eso Pero nada Comenten Compartan Este es un video Que también me interesa Mucho que lo compartan Más que nada Con gente independiente Todos los otros Me chupan bien La verga Yo ahora Tengo muchos amigos De Boca Yo personalmente Tengo una relación Muy cercana Con Boca Porque muchos de mis amigos Son de Boca Parte de mi familia De Boca también Pero a mi Boca O sea El domingo A las 7 Se me pasa O sea Del domingo A las 7 Para adelante Quiero que Boca Desaparezca Que caiga un meteorito Y la bombonía Hace un socavón ¿Se entiende? Así que nada Les mando un saludo Les agradezco Suscríbanse Me gusta Aguante el rojo Y nos vemos El campeonato que viene Un saludo Gracias por ver el video